Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos en Twitter y en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y uno muy particular y muy interesante, TNORadio.com, que tiene una gran fortaleza nacional e internacional, por eso nos acompaña hoy Rafael Casella. Bienvenido, Rafael. Gracias, Rafael. Rafael es el director y fundador de TNORadio. Quisiera que nos conversara sobre cómo realizaste esta iniciativa, por qué y qué alcance ha tenido. Inicialmente vimos la oportunidad en Venezuela en ese instante, que era el timing perfecto para una propuesta de un producto online. Si bien es cierto que hay unas barreras culturales todavía en Venezuela y que la tecnología no es la mejor de la zona, tampoco es la peor, estamos en un término intermedio. Si el público venezolano es muy tecnólogo, está ávido de eso, de las nuevas tecnologías. Por ello hemos logrado con TNORadio, ya cumpliendo dos años, ser el líder en el segmento online en Venezuela. ¿Y cómo está conformada esta emisora? ¿Qué tipo de información brinda? Nosotros hemos tratado de testear el usuario como talent digital, por ello somos una radio denominada TOLC, o sea que sí hay talentos, está Shia Bertoni, en fin, tenemos una parrilla de programación interesante con más de 17 talentos, con programación de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Tenemos emisiones del tránsito con más de 12 reportes al día, en fin, es una propuesta bien interesante. Y nos gusta eso, porque es información útil, sobre todo lo que mencionaste del tránsito. Y cualquier persona, entiendo, puede ver y oír las emisiones, o sea que tiene una señal de video con varias cámaras, lo cual permite también tener una cobertura interesante, la información interesante. Nosotros somos una radio en esencia, nuestra estructura, nuestra cultura, nuestro objetivo es una radio. Sin embargo, tenemos el valor agregado del video, y decimos esto porque en Venezuela también se acostumbra mucho magnificar los proyectos. Nosotros respetamos lo que se hace en televisión, tenemos conocimiento de televisión, entendemos la estructura de televisión, sabemos que se hace en televisión, por ello en la radio hemos querido tener ese valor agregado, no solamente una camarita web como quizás algunos muy despectivamente ofrecen, no, tenemos cámaras en alta definición que nos permiten hacer tiros de cámaras, ponches en cuadres dobles, plano, contraplano, en radio. Pero nosotros somos una radio en esencia. En otras palabras, el talento, los invitados que están ahí, no tienen que estar como por lo menos en este set, que hay toda una preparación por el tema iluminación, hay muchísimos técnicos trabajando, cada quien con un área específica. Ahí estamos muy genuinos en la cabina, haciendo lo que tienes que hacer, simplemente conversando, tratando los temas, pero en efecto te pueden estar ponchando de un ángulo de cámara, otro ángulo de cámara. Y es interesante por la interacción también con el público a través de las redes sociales, que son, por cierto. Arroba TNO Radio, somos corporativamente TNO Radio, en Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal YouTube también. Mira, tu iniciativa emprendedora inspira a muchas personas también, aquellos emprendedores que están en sus casas y de repente a veces se desaniman. ¿Qué mensaje tienes para ellos, para los emprendedores en Venezuela, para que como tú se animen y hagan un emprendimiento fuerte, como el de TNO Radio? Mucho más allá de la frase que yo pueda decir, simplemente cualquiera puede pensar, este va a lavar su queso. La historia dice en los países de situaciones adversas, post-guerra, situaciones bien difíciles, que simplemente con trabajo, con esfuerzo, creatividad, en la adversidad está la oportunidad. Este es el momento en que en Venezuela demuestra cada quien que tan creativo eres, que tanto de verdad tú conoces, hasta dónde tú quieres lograr tus objetivos, qué capacidad tienes tú para trabajar en equipo. Este es un momento de la alianza, este es un momento de mi esquindade. Ese es el mensaje que le puedo dar. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti. Y bueno, gracias por compartir con nosotros las experiencias exitosas de TNO Radio.com. Esto es Gerencia para Todos, soy Rafael Nieves.